Washington, el periodista saudí asesinado Jamal Khashoggi, junto con otros tres reporteros y un medio de comunicación, fueron designados hoy como persona del año 2018 por la revista Time. Este año estamos reconociendo cuatro periodistas y un medio de comunicación que han pagado un terrible precio por encarar los desafíos de este momento. Edward Felsenthal, director de Time El Título, otorgado anualmente desde 1927, reconoce a la persona o grupo de personas que más han influenciado las noticias y el mundo, para bien o para mal. Durante el pasado año, junto Khashoggi, también fueron destacados la periodista filipina, María Reza, editora del portal de noticias Rappler, muy crítico con el presidente filipino, Rodrigo Duterte, y los reporteros de la agencia Rutgers Wall-O'Neill y Choshow, detenidos por las autoridades de Birmania mientras investigaban las atrocidades cometidas contra la minoría rohingya. Asimismo, el periódico local, Capital Gazette, de Annapolis, Maryland, donde cinco reporteros resultaron muertos en un tiroteo este año. Punto. Khashoggi, que colaboraba con el diario Washington Post y era muy crítico con el gobierno de Riyadh, fue asesinado en octubre en el y, como todas las virtudes humanas, la valentía nos llegan de diferentes maneras y en diferentes momentos, agrofes y todos los integrantes del movimiento.